El trono del infierno. Desde el mismo centro del infierno, surge esta impactante historia de terror y suspenso. El trono del infierno. Un grupo de arqueólogos, sin saberlo, desencadenan la furia de Lucifer. Es una ofrenda. Pues sí, parece. Satanás, en una de sus muchas representaciones, ha despertado para sembrar el terror en el mundo. El trono del infierno. Leviatán, Belsegú, Lucifer, llámalo como quieras. Señor de las tinieblas, príncipe de la oscuridad. ¿El demonio? El trono del infierno. El séptimo sello. Ese marca el momento de la liberación del maligno. Las sagradas profecías tienen previsto el regreso del maligno. El dueño de la espada podrá detenerlo. El dueño de la espada, ¿de cuál espada perdonó? Es el tiempo, mi señor. Hermano, ha llegado el tiempo de los hombres. Así sea. Del infierno has venido. Y al infierno volverás. Goyri y López, asociados, presentan el trono del infierno. Con Sergio Goyri, Jorge Luque, Teli Filipini, Roberto Ballesteros, Ernesto Gómez Cruz, Juan Peláez, Alfonso Munguía, Asela Robinson, así como la bestia, Agustín Bernal. El trono del infierno. Una realización de Sergio Goyri. Quien tiene el entendimiento, descifra la cifra de la bestia. El séptimo sello ha sido descubierto y la pesadilla ha comenzado. El trono del infierno. El trono del infierno. No vaya usted solo a verla. El trono del infierno. El trono del infierno. El trono del infierno.